Sí, Banco presenta. Estamos de regreso en este programa. ¿Qué tal Fernanda de Fernanda Familiar? Que recuerden que ella está de viaje, pues siempre cumpliendo los compromisos de este programa para ustedes y para nuestros anunciantes. Y bueno, acuérdense que el tema económico es un tema que siempre nos preocupa, nos angustia, pero también buscamos las opciones para que el dinero que tengamos lo hagamos rendir, tengamos los frutos. ¿Y quién mejor para explicarnos cómo poder manejar nuestro dinero en este contexto internacional que Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco? Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué tal? Qué gusto en saludarte. Igualmente un gusto. Don Manuel, fíjese que estamos oyendo que de repente los mercados están muy volátiles, las bolsas el lunes no se estaban portando muy bien como quisiéramos, pero de repente, pues la Reserva Federal toma una decisión de subir la tasa en cero punto setenta y cinco por ciento. Esto, ¿qué impacto puede tener en los en los fondos de Cibanco? Bueno, gracias, buenas tardes. Primero, la la decisión que tomó ayer la Reserva Federal es una decisión muy importante, el incremento de las tasas fue muy importante, no había habido uno de ese tamaño en los últimos treinta años, y es la respuesta ante algo que es mucho más serio de lo que se estimaba al principio del año, y que es la inflación. La mejor medicina, la más eficiente que tiene no solo la Reserva Federal, cualquier banco central para atenuar la inflación, se es subir las tasas de interés. Ahora esto tiene efectos enormes en todos lados. Beneficia a los ahorradores, perjudica a la gente que debe el dinero, perjudica a la economía, porque cuando el dinero es caro, la actividad económica se reduce, el consumo se reduce, la gente compra menos, consume menos, y los únicos beneficiados son los ahorradores que si antes les pagaban X, pues ahora les pagan X más un poco más, ¿no? ¿Qué efectos tienen nuestros fondos lo que hizo la Reserva Federal ayer? Pues va a tener varios. Primero, los fondos en pesos, aunque ayer la tasa que anunció la Reserva, obvio, es en dólares, nuestros fondos en pesos han venido pagando rendimientos magníficos arriba del 7%, a pesar de que la tasa de referencia es del 7%, nuestros fondos están pagando 7,5%, pero van a pagar mucho más en las próximas semanas, ¿por qué? Porque al subir la tasa a la Reserva Federal, Banco de México va a tener que hacer lo mismo, y entonces la tasa en pesos que se va a revisar el día 23, seguramente va a pasar del 7 al 7,75 en México, o sea que nuestro fondo, pues va a empezar a pagar arriba del 8%. O sea que ahí lo que estamos esperando son, franca buente, buenas noticias. En cuanto a los fondos, en el fondo en dólares que tenemos de cuenta fija, pues también se benefició con la decisión de la FED, porque el tipo de cambio se movió de diecinueve sesenta, que lo teníamos la semana pasada, a veinte y cuarenta que está el día de hoy. Ahorita está en veinte y cuarenta y dos, y hace una hora estaba en veinte y setenta. Bueno, pues entonces estos fondos también se beneficiaron por la apreciación del dólar sobre el peso. Así es. Pero lo importante es que en el resto de los fondos, que son ya de más riesgo, que están invertidos en acciones, ayer se tomó bien la noticia, hoy no tanto. Sin embargo, yo creo que al final, en el mediano plazo, la decisión fue buena, porque ya se tocó fondo, ya está un banco central actuando en serio para resolver el problema, y las bolsas que han perdido cerca de treinta por ciento en lo que va del año, pues yo creo que ya están viendo el piso, y hoy son una oportunidad de compra, no de venta. Si tienes acciones, no las vais a vender, y hacer pérdidas, o te esperas, o compras más, porque seguramente el precio de esas acciones en un año va a estar muy por arriba del día de hoy. Es decir, don Manuel, que por ejemplo, aunque en algunas situaciones como el mercado, el consumo, estas tasas perjudican, el beneficio en el ahorro se está viendo, se está rindiendo frutos. Y creo que es un buen consejo, porque si uno aparta un porcentaje de sus ingresos, y los invierte en estos fondos, a la larga, vas a poder tú solventar los gastos que tengas, tus deudas, tus créditos, porque tienes un fondo que te está apoyando, ¿no, don Manuel? Pues sí, mira, el ahorrar es una virtud, y hay que, siempre hay que estar ahorrando, ¿no? Cuando se puede ahorrar más, hay que ahorrar más, y cuando no se tenga tanto, de todas maneras, hay que tratar de ahorrar un poquito, porque así como hay vacas gordas, también hay vacas fracas, ¿no? Y siempre hay que estar preparado para enfrentarlas, y esos son los méritos del ahorro, ¿no? El que tú puedas sobrevivir, el que puedas vivir, el que te puedas ayudar cuando las cosas se pongan difíciles. O sea que es un gran, gran hábito el estar ahorrando. Ahora hay que ahorrar en forma inteligente, ¿no? Entonces yo creo que hoy la inversión en pesos es muy inteligente porque los rendimientos ya volvieron a ser competitivos. Hace un año y pico yo no recomendaba invertir en pesos, las tasas eran del 4%, oye, hoy ahora las tasas son del 8%, pues vuelvo a recomendar invertir en pesos, ¿no? Y hay que tener un poquito en algo de riesgo porque eso nos va a dar, eventualmente nos va a dar más. Claro, también nos va a pegar algunos sustitos como los que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Pero a lo que voy es que ahorrar es bueno, hay que ahorrar en forma inteligente, hay que diversificar, hay que tener pesos, hay que tener dólares, y hay que tener un poquitito de acciones, siempre. Entonces en la medida en que estés más diversificado, te vas a proteger mucho más tu patrimonio. Y además, para todas las personas que estemos interesados, podemos recurrir a Cibanco, porque hay expertos, hay asesores que nos pueden dar una orientación, don Manuel, en la forma de invertir mejor nuestro dinero. Pues sí, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos fondos en pesos y fondos en dólares y fondos en euros. Tenemos fondos que son muy seguros, donde no vas a perder dinero, tenemos unos que son de riesgo medio, y tenemos otros que son más agresivos, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayudamos nosotros? Ayudándote a ser la mejor combinación para tu patrimonio, ayudándote a definir cuál es tu perfil. Oye, eres un inversionista conservador, eres moderado, eres agresivo, y en función de lo que tú eres y lo que tú quieres, te hacemos un portafolio a la medida, que va a cumplir plenamente con tus objetivos. Y al final no tenemos que tener miedo de estas sacudidas de la bolsa, porque como usted dice, don Manuel, finalmente son toques de piso, pero que hacen resurgir, ¿no? Entonces, quien tenga por ahí acciones, no las venda, es la recomendación del día de hoy. Pues sí, mira, la verdad que las noticias son bastante malas. Estas películas feas ya las hemos visto muchas veces, y hemos visto cómo el que se aguantó y se esperó para recuperarse, finalmente salió con ganancias importantes. Y se acuerda que las semanas pasadas platicábamos de los escenarios, el positivo, el conservador y el demasiado optimista. ¿En qué escenario vamos, don Manuel? Yo, yo creo que estamos en nuestro escenario base, le damos mucho valor, creo que tiene un valor del sesenta y cinco por ciento, y es un escenario donde dice, las bolsas se van a recuperar un poco de aquí a diciembre, plenamente en el dos mil veintitrés, las de riesgo, pero por favor, volteen a ver las inversiones en pesos, porque esas van a dar mucho más de lo que dieron en el pasado. O sea, en ese escenario estamos, donde creemos que el año entrante pudiéramos ver una pequeña recesión en Estados Unidos, no muy grande, también vamos a ver esa pequeña recesión en México, no muy grande, sin embargo, no somos fatalistas. Creo que tanto este año como el año entrante, las dos economías van a tener en el año un crecimiento positivo. Así es. Pues ustedes que nos están escuchando, ya lo saben, escuchen a los expertos. Don Manuel Somoza tiene una gran trayectoria al respecto. Cuando yo tenía mis primeros ingresos allá, hace ya bastantes años empezaba como periodista, él tenía una empresa y ahí también invertí mis fondos y empecé a viajar gracias a esos rendimientos. Así que por favor acérquense a quien sabe, si Banco es la opción, pueden hablar al cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis, porque ahí les van a dar la información de gente experta que sabe cuidar el dinero. Muchísimas gracias don Manuel Somoza, presidente de inversiones de C Banco, como siempre un placer tenerlo aquí en el programa de Quintana. Igualmente, no, gracias a ti, un fuerte abrazo y buen jueves. Igualmente, buen jueves. Pues así es, así que no se vaya, quédese con nosotros, estamos aquí en ¿Qué tal Fernanda? Porque vienen muchísimo más temas, se toca el segmento de Emilio y nuestro mexicano rifado y mucho más.